El video de hoy es el cumpleaños de la Gaby Es el Backstay Franco, aléjate de ahí Tiene café ¿Quién está grabando a mí? ¡Qué coche, amor! ¡Ah, ahí nomás! Tiene café Oye, la Sophie, cuando yo estoy en la mesa Sí, tú vas a cagar ¡Ve la Sophie, yo la cago! ¡Aquí, en mis piernas, en mis piernas! ¡Aquí, conmigo! ¡Conmigo! No, usted no Te deseamos ¡Aquí! ¡Cánteme! Ahora, paga nomás Y de ahí que le cantamos como todas las cantadas Sin música ¡Cumpleaños! ¡Ahí está! ¡Esa! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Sí! ¡Feliz! ¡Felizo! ¡No! ¡No! ¡Tengo todo deseo! Mira. ¡Está feliz la Gabriela! ¡Sí! ¿Está llorando? ¿Cuándo dice que está llorando? ¿Cuándo estoy llorando yo? ¡Ya aprendan la luz! ¡No, nuña! ¡Tortazo, tortazo! ¡Ay, Dios mío! parece una princesa con cintillo blanco años sex y que suena tanto ese teléfono a ver ya terminó con maquillaje terminaste no ya